¡Hola! Bienvenidos al canal Mi Cellophane. En esta oportunidad tenemos un book tag. O era un challenge. Tal vez era un book tag. Ah, da igual. En esta oportunidad tengo invitados muy especiales, que son mis amigos y compañeros de instituto. Primero, Claudia. Hola, di tu nombre. Mi nombre es Claudia y soy compañera del instituto de Bárbara. Siguiente. Hola, mi nombre es Eduardo y soy compañera de Claudia. Hola, soy... ¡Junito! Hola, soy compañera de Bárbara. ¡Tu nombre! Hola, soy Eduardo y soy compañera de Bárbara. ¡Compañera! Hola, mi nombre es Lucero y soy invitada en este video que espero que salga el genial. En mi casa yo soy Marilu, también soy una de las compañeras de Bárbara del instituto. ¡Mucho gusto! Mis amigos en esta ocasión han venido para cumplir un reto. Ninguno de ellos ha leído ninguno de los libros que yo he leído. Así que se los voy a mostrar y viendo la portada y el título del libro van a intentar adivinar de qué trata la historia. ¡Comencemos! No vale voltearte. ¿Ya? ¿Lo miraron? Muy bien. Ahora... ¿De qué...? ¡No! ¡No! Primero Marilu, ¿de qué crees que trata? ¿De un romance y una tragedia? Mediante las ocasiones o sucesos que pasan, ocurre una tragedia y finalmente no pueden juntarse debido a que uno fallece. Ahora, Claudia. Creo que es de romance, pero no sé, de un pintor o algo así, por los colores. No sé, eso me... Te llega a la mente. Ajá, por los colores y te daría un romance de un pintor o una pintora o de artista. Las dos han estado muy, muy cerca porque sí hay una tragedia aquí y sí tiene el romance, pero no es lo principal. Pero el punto se lo doy a Claudia porque sí, trata de artistas, trata de un chico que es pintor y también trata de su hermana gemela. Trata más de ellos dos, de los hermanos gemelos, no del romance. El romance es como más secundario, pero más trata de los dos hermanos. Él es pintor y a ella le gusta hacer figuras con arena. Trata más de lo que es el arte. ¡Tú estás, Rafa! ¡Aaah! Muy bien, chicos. A ver, Eduardo, tú primero. ¿De qué trata? Pues se trata de una película de terror. ¿De una película? No. No, me doy. ¿Cómo que te da? ¡Mamagina! Imagina, invéntame algo. Trata de 12 jugadores. ¿Dos? ¿Qué carajo? Yo no le dije. ¡Corre! ¡Ya sabes eso! ¡Marina, me estoy hablando! Puede también que tiene ese fin del juego. Ya, pues, puede ser que traten los jugadores que su vida haya sido como un juego o que hayan terminado como un juego, no sé, peligroso, de acción. No sé, también puede ser que hay un poco de romance o no. Viendo en simbolo parece como un simbolo, no sé, parecido como un videojuego o de una... tipo serpientes en tipo 8. El punto se lo voy a dar a Lucero. ¡Bravo! Porque me ha dicho que es un libro de acción y sí es un libro de acción. Me ha dicho que hay romance y sí, también hay romance. Sí están los 12 jugadores y en realidad el libro trata... ¿Se ha copiado ella? No, los 12 jugadores. No, se has metido, tú te has copiado. No, los 12 porque ni siquiera los dos copiados. ¡Me echa! ¡Me echa! ¡Me echa! Ya, calmación. Se acabó el recreo. Muy bien chicas, primero Lucero, ¿de qué trata la estrategia del parasito? De vigilancia, también puede ser que sea de terror un poco, por las figuras, por las imágenes, cómo la han puesto. No sé, puede ser que también trate de una araña o no sé, de algo raro, mitológico por ahí. No sé, para... Algo raro. Para normal. Ah, para normal. Muy bien. Claudia. Ya, a ver, primero por la carátula era pensé que era algo, no sé, de una araña o algo así. Estrategia del parasito, pero cuando volví a encontrarlo en la portada, decía, mi ya está aquí, te vigila, y mi ya está aquí sin intervenir, o algo así. No sé, tal vez es una doble identidad, o alguien que se esconde tras algo y hace planes y cosas así. Está difícil porque las dos han dicho varias cosas que sí tratan del libro, pero hay una de las dos que ha dicho cosas que no tienen que ver con el libro. Así que el punto se lo voy a dar a quien no dijo cosas extra que no tienen que ver con el libro. Y el punto se lo doy a Claudia. ¡Aplausos! Otra vez el tundro, ¿cómo? Listo, acabamos. Pasa, pues. ¿Bueno, un brazo? Bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscribanse, denle like! ¡Suscribanse, por favor! ¡Suscribanse, por favor! ¡Saludas a mi mayor, no ven! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Chap, cham! ¡Chap!